Hola de nuevo, estamos aquí otra vez en La Mirada Opulenta, su servidor y anfitrión, Andrés Lau Piña, alias Piña. Y aquí mi compañero, Marco Fregoso. Hola, qué bueno tenerlos de vuelta. Sí. Bueno, esta vez les traemos una película muy interesante que se llama Cinecdoque. ¿Cinecdoque? Sí, Cinecdoque. Es que vi que estaba bien cabrón pronunciarlo. Sí, sí, sí. Vi que tenía como que cierta referencia en latín o algo así. Y pues se me complica una madre. ¿Cómo sabes latín? Cinecdoque. Cinecdoque, New York. New York, del director y Charlie Kaufman. Sí, Charlie Kaufman, digo, para los que no están tan familiarizados, porque de hecho creo que hay mucha gente que sí medio lo ubica, normalmente toma el rol de escritor, ha escrito películas como Bing John Malkovich, como Adaptation, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. El ladrón de las orquídeas. Es el Adaptation, de hecho. Por si las conoces en inglés, lo decía. Este, y Cinecdoque fue su debut de director, ya actualmente tiene también Anomalisa, que es una película en stop motion muy padre también. Esta película de Cinecdoque está considerada, la verdad, como una obra maestra, ¿no?, del cine contemporáneo. Es de 2008, ¿no? No, sí. Es de 2008 la película. Sí, sí, sí. Se presentó igualmente en Cannes, según había, me chequé en el Wikipediaso, está, el principal actor se llama Philip Hoffman. Philip Seymour Hoffman, se llamaba, ya falleció. Bueno, se llamaba porque en la película, neta, como que se presenta mucho este pedo de que se iba a morir, yo creo que sí se le hizo realidad, ¿no? Pero ahorita, ahorita, ahorita se los voy a contar más adelante. Ajá, y bueno, este, la película trata sobre Philip Seymour Hoffman, que es su persona que se llama Kate Ketting-Kotar, y él es un director de teatro que vive con su mujer, que es pintora, y con su pequeña hija, y él es un tipo muy complicado, es un tipo extremadamente egoísta, de hecho, aunque no lo parezca, a veces es muy egoísta. Muy egocéntrico. Sí, es muy egocéntrico, y solo ve como por sus metas, y como que no voltea mucho a ver a la gente alrededor de él, cosa que lastima sus relaciones con ellos, y pues también él está un poquito acomplejado, porque no tiene como una gran obra maestra que lo defina en su vida. Incluso se siente un poquito como desafiado, y a la vez como hecho abajo por el éxito de su mujer, como pintora. Entonces, eventualmente su mujer, pues por todo este tipo de cuestiones, lo deja junto con su hija, y pues él entra como en una crisis, también empieza a desarrollar como hipocondria muy fuerte, y este... ¿Sí es hipocondria? Hipocondria, ¿no? Y entonces, eventualmente le llega una beca de dinero para... La beca de MacArthur, para hacer una gran obra artística, entonces hace una pieza inmensa, es una película surrealista en muchas ocasiones, Entonces, es una pieza inmensa en donde encuentra un almacén, y dentro de ese almacén crea una réplica tamaño real, completa, de la ciudad de Nueva York. Y bueno, más adelante crea un almacén dentro de esa réplica, donde hace otra réplica, y etcétera, etcétera. Es como un domo dentro del domo, dentro del domo, dentro del domo, en donde en cada una de las fases se va explicando como la misma manera, la misma vida, las mismas circunstancias de diferente forma, ¿no? Es como una representación de la representación, una y otra vez dentro del domo. Y pone actores interpretando a la gente de afuera, y pone actores interpretando a sus actores y sus vidas. Es como, a grandes rasgos, es como si expresara en una obra de teatro la banalidad de la vida. Es lo que yo entendí, es como la banalidad de todo lo que hacemos en nuestro día. Por ejemplo, ustedes que están viendo esto en casa, nosotros que estamos aquí, es como que todo esto sucede en la obra, ¿no? Estos chicos que van a la universidad, los que van a trabajar, todo va sucediendo en la obra, todas las interacciones humanas suceden dentro de la obra, como si fuera algo totalmente normal. Inclusive, él mismo se representa dentro de la obra como una persona mísera y decepcionada con la vida. Pero también precisamente sin nada como extravagante, es únicamente una narración, por así decirla, ¿no? Pues es la vida representada en una obra de teatro tan cruda como puede ser, en el caso de la visión artística que tienes, como para descubrir el significado de la vida y de la muerte. La existencia, ¿no? De cuál es el sentido de lo que haces, qué es lo que te motiva, por qué haces las cosas. ¿Cuál es la esencia de cada persona? Ajá, si tu vida tiene sentido, si tu vida tiene sentido, que no tiene. Igual que la de Caden. Y lo muestra mucho en la obra, ¿no? Pero yo creo que más que nada se refleja a sí mismo, ¿no? En su obra. Cómo es de aburrida su vida, cómo es un vato mediocre. Bueno, él se ve a sí mismo como un mediocre porque no ha llegado a ser su gran obra maestra. Y es precisamente esta obra. No, y a la vez tan negativa y tan como violenta. O sea, de que, por ejemplo, empieza a ser un sistema en el que a todos los actores que tiene y les escribe como notas y esto es lo que tienes que interpretar a lo largo del día para descubrir los grandes misterios que ésta tiene que ofrecer. Ajá, pero son cosas que pasan y pasan todos los días. Es lo precisamente que él quiere expresar, ¿no? Lo que pasa todos los días, las circunstancias diarias, la banalidad de todo. Es lo que creo que es su punto de su obra, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pues bueno, eventualmente la obra empieza a consumir su vida, empieza a afectar más sus relaciones. Su mujer, como mencioné, lo deja, tiene otras dos parejas que también, pues son relaciones caóticas. Bueno, una no. Este, empieza a tener un amorío con un asistente que siempre estuvo presente en su vida y esa es como la única luz que tiene su vida hasta que la pierde. Entonces, ahora sí, todo se va a la fregada. Este, y pues preferiría también no contarla toda como siempre. Ah, no, no, no. Simplemente un vistazo a generar un análisis para que entiendan más o menos el trasfondo. Es que, de hecho, tratar de explicar sinecdoqui es muy difícil por la cantidad narrativa que tiene y la filosofía que tiene detrás. Su estructura es muy compleja, como les digo, esto del domo dentro del domo dentro del domo. O sea, está muy cabrón explicar de qué estamos hablando aquí en realidad. Es una película confusa, aplastante. Creo que inclusive extravagante, aunque tú dices que no, yo creo que sí es muy extravagante. De hecho, se le acusó mucho a Kaufman de que fue una paja mental casi, no una jalada de su película. Pero en realidad, no, o sea, totalmente creo que es un modo de expresión artístico muy bueno el que hizo en Sinecdoqui. Sí, y es que a final de cuentas, o sea, lo que se ve mucho en su trabajo, incluso como que cada vez más con Sinecdoqui también, donde tuvo el control creativo total, pues es que es un sujeto muy dolido, como muy acomplejado también. Y pues él reconoce, y francamente creo que ahí sí tiene un poco de razón, en el que todos estamos iguales. Sí, es que creo que se aplica muy bien esto de, por ejemplo, las personas que escriben, de todo escritor escribe sobre su propia vida. Creo que igual con los directores, ¿sabes? Como ellos, sus películas son su propia vida, igualmente yo creo que cada vez uno lo expresa. Lo baña de su propia personalidad, de sus propios miedos también, definitivamente. Y ahora, ya tratando de la trama de la película, creo que el motor principal de la película de este Sinecdoqui es el tema de la muerte, es lo que hace funcionar la película, la muerte, y este tema inclusive existencialista, más que nada también la miseria de la vida de Caden, etc. Sí, 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 como dices, la muerte en una forma muy brutal, muy como que no perdona nada, muy inesperada también y muy inmediata, y muy absoluta, incluso de que no hay nada. Creo que ya lo había comentado en el tema de Blade Runner, me parece, que es como que es un tema muy sensible para mí. Me tumbó, cada que la veo, me gusta mucho la verdad, pero cada que la veo me tumba mucho, porque como que juega mucho con mis emociones, en ese sentido. Sí. De hecho lo pensé cuando estén en la película, y dije, este hombre es Marco, a lo mejor un día cuando sea un director, cada que se sienta medio mediocre, es decir, a ver, es una obra sobre mi propia vida. Sí, ya, ya se tiró de un edificio. No, este, y lo que está muy interesante es como, como le empiezan a, curiosamente, como él tiene tanto miedo a la muerte, y como decíamos, con la hipocondria, ¿no? Le empiezan a salir, se cree que le empiezan a salir muchas, este, pues malestares y demás. Sí, sí, sí. Pero al final de cuentas, como que sobrevive todas sus personas, todas las personas queridas que tiene. Ajá. O sea, este, su mujer, su hija, incluso se muere antes que él. Todas las personas alrededor, inclusive los mismos actores de la obra, ajá, se mueren, excepto él. Y es que el tiempo en esta película corre de una manera muy, muy confusa. O sea, no estás, de hecho, de un, al principio, en lo que puede parecer un día común, pasan meses. En la primera escena, que es totalmente imperceptible, en realidad pasan meses, en esa primera escena. Y, pues, gradualmente vamos viendo cómo el, 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 el actor, el personaje cada vez está más viejo. Y los cambios de tiempo son mayores. Sí, cada vez mayores. De repente lo vemos todo decrépito. Cada repente, de una escena para otras, abre la puerta y están todos muertos. Es cuando se encuentra que todos en su obra están muertos. Y es cuando sale este, sin espoilearles al final, este pedo de la conciencia, ¿no? De esta vocecilla que le había diciendo lo que tiene que ser, lo que está pasando, etcétera. Sí, sí, sí. Este, como decíamos, este, es un sujeto como muy egocéntrico, es muy, muy egoísta. Y también definitivamente hay un cambio a lo largo de su vida y a lo largo de todas estas vivencias con la obra. Al final, de hecho, de nuevo, sin tratar de espoilear tanto, pues, él, él toma el lugar de una mujer de limpieza. Una, pone a una chica que lo reemplace como en, en, en la vida real. Y él toma el lugar de una mujer de limpieza y empieza a entender muchas más cosas. Creo que jamás... Como de otra perspectiva, ¿no? Sí, creo que jamás, fue una persona que jamás en su vida había tenido como ni un rasgo de empatía. Ajá. Entonces, hasta ese momento, fue cuando, pues, fue cuando todo el peso de las actividades. Pero es que está muy contradictorio, porque nunca tuvo cierta empatía, pero siempre sintió solo, ¿no? Sí, eso sí, 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 era cínico de esa manera. Ajá, siempre lloraba antes de coger por alguna manera y todos se lo reclamaban, las morras con las que estaba. Hassel, su, su, su esposa, que no recuerdo cómo se llama, todos le reclamaban de que... ¿Y lloraste esta vez? Adel, ajá. Y creo, otra, otra cosa sobre, sobre la trama y es algo que creo que él mismo lo dice, es ¿A quién no le gustaría ser el director de su propia vida? Y creo que él hace exactamente esto en su superobra, ya que inclusive contracta un actor para interpretarlo a sí mismo y el actor le dice como... Te voy a interpretar de una manera que inclusive te vas a conocer a ti mismo, ¿no? Algo así le dice. Sí, vas a ver quién eres. Ajá, es como que pone toda su vida en retrospectiva dentro de la obra de teatro. Y de repente, Caden se plantea esta pregunta durante la trama de ¿A quién no le gustaría ser el director de su propia vida, no? Y es algo que él mismo lo expresa en la obra, en este domo gigante donde se interpreta la propia banalidad de su vida y lo usa para reflexionar en retrospectiva, ¿no? De qué es lo que está haciendo. Y llega el punto en la trama, nosotros como espectadores, que ya no sabemos qué es ficción, qué es la obra y qué es la película. Todo se mezcla. La película se comienza a poner muy extraña, inclusive en este aspecto del actor que lo personalifica a sí mismo y este actor tiene otro actor que lo personalifica a sí mismo. Es como que todo un rollo muy confuso en el que ficción y realidad se pierden totalmente. Inclusive más aparte del plus de la confusión del tiempo. No, y de hecho también ahorita que estabas diciendo, eso me acordé como fun fact, que algo que no me había dado cuenta la primera es que la vi esta segunda, que también, que en el mundo real, sí es que puede ser el mundo real, porque la verdad es que está bastante confuso, también hay algo pasando que se une al final en el que todo el mundo se empieza a poner raro, empiezan a ver como militares, hay gente con máscaras de gas. Es como si se hubiera externalizado la obra de alguna manera. Sí, exactamente. Sí, 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 sí. Como que tiene que ver por ahí. Un dato curioso que puede que muchas personas se les pase y digan cuando vean la película, creo que puede ser lo que más saca de onda en la película, es la casa en llama de Hazel. La ves y dices, ¿por qué la morra vive en una casa que está perpetuamente prendida en llamas? Y a mí me costó interpretarla, pero creo que la casa en llamas es un signo del destino de Hazel. No únicamente de Hazel, sino de todas las personas, de cada persona, de cada individuo, de aceptar irremediablemente el hecho de la muerte. Ella acepta irremediablemente el hecho de que va a vivir ahí y de esa manera va a morir. De hecho, en un aspecto dice como, pero me da miedo morir por el humo. Sí, cuando lo está comprando, dice, no, por el fuego, me da miedo. Y de hecho muere ahogada por humo. O sea, la casa es una metáfora únicamente, pero es como aceptar la propia inevitabilidad de la muerte. Exactamente. No, y de hecho también ahorita que dice, cuando la está comprando, le dice lo de que me da miedo morir por el fuego. Y la mujer le dice, sí, es complicado tomar la decisión de cómo uno quiere morir. Sí. Y creo que de hecho sí va por ese lado, de que como que toda nuestra vida es entrar en una casa en llamas. O sea, de que ya sabes que una decisión que pudiste haber tomado o incluso el camino que vas llevando por la vida es lo que inevitablemente te va a llevar a la muerte. Sí. O te va a llamar a la muerte de una forma. Una decisión. No forzosamente, pero pues es como más probable. Entonces, pues sí, todos estamos atrapados en esta casa en llamas. De hecho, está quemando aquí atrás. Todos estamos en la casa en llamas. Y algo que se expresa mucho en la película es que entre más se involucra en la obra, porque pierde, entre más se involucran en su obra, porque lo consume totalmente, pierde el control de su propia vida. O sea, cada vez está más en el caos el vato, cada vez está más en caos, cada vez está más perdido lo que pasa en su realidad. Pero en la ficción está sumamente concentrado y curiosamente expresa la obra, el caos que llega en su vida. Y es como que paralelamente convergen en un punto. Sí, sí, sí. Y es lo que decíamos, que al final de plano decide dejarle el control de su vida a alguien más. O sea, decide ceder su papel y él toma otro para que alguien le diga qué hacer. Aquí no le gustaría hacer eso, ¿no? Simplemente zafarse las obligaciones. Y en realidad pasan 20 años de la obra y nunca jamás se estrena la obra. Ya esto ya, para ir cerrando, la obra nunca jamás se estrena. Y durante estos 20 años, Keden va buscando un título para la obra y jamás lo encuentra. Únicamente va encontrando como que títulos absurdos, ¿no? Si te acuerdas, ¿no? Que va buscando títulos para la obra. Sí, sí, sí. Y jamás lo encuentra a lo largo de 20, 30 años que pasan durante... Mientras la hace. Y creo que este... Esta búsqueda inagotable de buscar un título es el buscar el sentido de nuestra propia vida que jamás encontramos. Sí, pues es ponerle el título y ponerle el tema central, pero pues no haya que es lo suficientemente amplio. Ajá, ¿cómo quieres que sea tu vida? ¿Cómo quieres terminar tu vida? Etcétera. Jamás lo encuentra. El vato termina en una situación, tal vez, creo que en reconciliación con sí mismo, al final, cuando está con la otra muchacha. Creo que se reconcilia con sí mismo, con su vida interior, con lo que quiere expresar y inevitablemente acepta su muerte. A mí lo que me gusta pensar es que el nombre de la película es como el nombre de la obra de teatro. Y, por ejemplo, para... También, ya cerrando, digo, la palabra sinecdoque o sinecdoque en español, lo que quiere expresar es cuando algo... Se puede hablar como de un algo muy amplio enfocándote únicamente en una parte. Por decir, por ejemplo, Tijuana perdió en el fútbol ayer, pero pues no es Tijuana, es el equipo varonil de fútbol, soccer de Tijuana. Ajá, entonces es expresarlo como de grande y también al revés. O sea, es cuando... Pues, al revés. Sí, 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 sí. El chiste es que, en este caso, creo que el título aplica... O sea, a lo que entiendo, el título aplica a que... Y lo expresan también en la película, que la vida de Caden es la vida de todos. Y entonces, como que se puede hablar de ese sufrimiento en particular, pero a la vez estás englobando a toda la experiencia humana de todos. Todos estamos en la obra de Caden de alguna manera. Sí, y es lo que dicen, de que los particulares no importan. O sea, los específicos no importan. El camino y el sufrimiento y el dolor, a final de cuentas, es el mismo, pues. Sí. Entonces, para ir cerrando, únicamente les tenemos que decir que se van a morir tarde o temprano. Acepten eso, vienen a la casa en llamas, vienen a la obra de Caden. Y disfruten la película. Es una película muy buena, totalmente recomendable. Es muy triste, es muy desgarradora. Me parece que pasó muy desapercibida la película. Sí. Porque inclusive yo no la conocía, me la dijo Marco. Pero búsquenla en internet, no voy a decir que la descarguen pirata otra vez, pero búsquenla. Es muy buena película y les puede poner a pensar. Si no lo hicimos nosotros, esta película la hará. Eso espero. Y pues esto fue todo, esta vez en La Mirada Opulenta. Esperamos haberles movido el cerebro y costumbrado su existencia. Así que, hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Hasta nunca. Adiós.